Sabiduría del Cielo con el Padre Fabio de Jesús Giraldo Ramírez Bienvenidos queridos amigos a esta reflexión de la Palabra de Dios. Les invito para que meditemos el Evangelio de este día, tomado de San Juan capítulo 16, versículos del 12 al 15. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad completa. Pues lo que hable no será suyo, hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de mí lo que os irá comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os he dicho que toma de lo mío y os lo anunciará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice Jesús en este Evangelio, Muchas cosas me quedan por decirles, pero por el momento no pueden cargar con ellas. Pero cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad los guiará a todos hasta la verdad completa. Pues hermanos, es justamente a esto que enseña Jesús, a lo que la Iglesia llama precisamente tradición. La tradición no es otra cosa más que el desarrollo de la doctrina que está contenida como en una semilla, en el Antiguo Testamento, en los cuatro Evangelios, en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, en las cartas de San Pablo, en las cartas de Santiago, Pedro, Juan y Judas, y en el Libro del Apocalipsis. Por ejemplo, Jesucristo nunca nos habló del aborto. Nunca dijo, no podéis abortar. ¿Por qué no lo dijo? Sencillo, porque en la sociedad judía, en la que él se desenvolvió, eso ni se planteaba, ni se imaginaba. Era algo impensable para un judío matar a su hijo. Porque para un judío, el bien mayor era tener hijos, y la desgracia era ser estéril. Pero más tarde, el mismo San Pablo sí que hace alusión a esto. Y sobre todo, los primerísimos cristianos ya están hablando de este tema del aborto en forma explícita. Justamente la carta a Diogneto dice que los cristianos tenemos en común la mesa, pero no la cama. Y añade, nosotros no matamos a nuestros hijos en el vientre de su madre. Esto es año 158 después de Cristo. Es decir, estamos hablando de no muchos años después de la resurrección de Jesucristo. Y también de no muchos años que se pusieran por escrito los evangelios. Y muy posiblemente casi que a la par cuando se está escribiendo el libro del Apocalipsis de San Juan. Nosotros los cristianos no matamos a nuestros hijos en el vientre de su madre. Nosotros tenemos en común la mesa. Ponemos en común nuestros bienes con la caridad, pero no tenemos en común la cama. Y esto es doctrina. No la doctrina contenía los evangelios, sino el desarrollo de la doctrina inspirada por el Espíritu Santo. Claro, Jesús en el Evangelio nos enseñó a perdonar al enemigo, de no devolver mal por mal. Y si el Señor nos dice que no podemos devolver mal por mal, entonces los primeros cristianos se preguntan, ¿y cómo vamos a hacer el mal de quitarle la vida al inocente? Si no podemos ni siquiera quitarle la vida al que nos ha hecho daño. ¿Cómo? ¿Cómo vamos entonces a quitarle la vida al que no nos ha hecho nada? No, nosotros no matamos a nuestros niños en el vientre de su madre. Pues bien, volvamos al Evangelio. Jesús nos dice, muchas cosas me quedan por decirles, pero por el momento no pueden cargar con ellas. Pero cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, los guiará a todos ustedes hasta la verdad completa. Por eso, hermanos, el Señor no habló de la inseminación artificial heteróloga como pecado, no habló de la fecundación in vitro como un pecado, no habló de la eutanasia como un pecado, no habló de la ideología de género como un pecado, no habló del cambio de sexo como un pecado. Porque aquella gente hubiera dicho, ¿Pero de qué estás hablando, Jesús? ¿Qué es eso de la fecundación in vitro? ¿Qué es eso de la inseminación artificial heteróloga? Por eso el Señor dice, lo que tengo que enseñarles, mire, no puedo decirles todo ahora, porque no podéis cargar con ello. El Espíritu Santo, que va a actuar en el tiempo y en la historia, los llevará hasta la verdad completa. Hermanos, es el Espíritu Santo el que les va a decir en cada momento cómo afrontamos este problema, cómo damos una respuesta nueva a un problema que no existía y que acaba de aparecer. Pero siempre esa respuesta tiene que ser coherente en continuidad con las enseñanzas anteriores y no decir que lo blanco ahora es negro y lo que era negro ahora es blanco. No. El Espíritu Santo guía a la iglesia, pero no le hace dar saltos hacia atrás, sino siempre hacia adelante y siempre con una ley, la ley del amor. Que el Señor no nos permita nunca separarnos del camino del Espíritu Santo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias.